Ayer martes y hoy miércoles, una decena de periodistas y directores de medios de comunicación independientes fueron citados a declarar por la Fiscalía en la investigación del supuesto delito de lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. La periodista y exdirectora del 100% Noticias, canal confiscado y censurado por el régimen, estuvo en la Fiscalía ayer martes donde fue interrogada en esta causa abierta contra Cristiana Chamorro Barrios, aspirante presidencial opositora y exdirectora de la clausurada Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Veamos lo que Verónica Chávez nos dijo. Verónica, ¿por qué te citaron a la Fiscalía este martes? ¿Llegaste como testigo o como imputada? Bueno, ellos aclaran de que yo llegué como testigo porque pues yo lo pregunté, ¿verdad? Les dije que me aclararan en calidad de que llegaba a ese lugar porque pues me sorprendió que me citaran porque nada que ver y que quería saber de qué se trataba y que en calidad de que llegara y pues me dijeron que en calidad de testigo. ¿Qué te preguntaron los funcionarios que te interrogaron? Pues te hacen preguntas que si uno, por ejemplo, que sí, que qué relación tenés con la Fundación Chamorro, que si conoces que existe la Fundación Chamorro, que si sabes de qué, de a qué se dedica la fundación y que si conoces quienes trabajan ahí y una serie de cosas en base a la Fundación Chamorro y lógicamente pues yo les digo que no trabajo ahí, que no les puedo dar una información mientras yo no haya laborado en ese lugar. ¿Podría volver a llamarte la Fiscalía para este mismo caso? Pues la verdad es que aunque no te lo dicen, pues todo puede pasar, ¿verdad? La verdad es que están llamando a una serie de periodistas que como te digo, nada que ver, hasta se sorprenden, pero el problema es que aquí en Nicaragua no hay leyes, Cindy, no hay leyes, nadie respeta a nadie, entonces cuando no hay leyes, todo el mundo hace lo que quiere, de la manera que quiere y simplemente en forma hasta de represalia, ellos pueden decidir lo que hacen. Entonces, pues me imagino de que, o sea, no debería ni siquiera haberme citado ni deberían de volver a llamarme, pero no sé pues, pero aquí estamos nosotros con la frente en alto resistiendo y luchando una vez más contra calumnias, injurias, falsos, que es lo que tenemos años de estar viviendo la prensa independiente en el país, lamentablemente. ¿Cómo interpretás esta implicación tuya y del resto de colegas en ese señalamiento que hace el régimen de supuesto delito de lavado de dinero hacia la Fundación Violeta Barrios? Una criminalización más a la prensa independiente, una represalia más en contra de los periodistas que venimos ejerciendo el periodismo independiente y que ellos consideran hoy por hoy enemigos por estar informando la verdad. O sea, es un ataque más a la prensa, a los periodistas, no les ha bastado, por ejemplo, nuestro caso con habernos asediado, amenazado de muerte, confiscado, a mi esposo encarcelado, torturado, a mí me escaparon de matar con una pedrada y no les importa, ellos siguen y no sé qué es lo que quieren porque nosotros tenemos derecho a realizar nuestro trabajo y a seguir laborando. Entonces creo que ellos se han enfrentado con este grupo de periodistas valientes que arreglan su vida y que están día a día ejerciendo su labor y que se han dado cuenta pues que siguen resistiendo y que nada va a impedir que ejercamos nuestra labor y que no estamos cometiendo ningún delito ni ningún crimen. Verónica, ¿pero cuál es o cuál fue la relación de la Fundación con 100% Noticias? Es una fundación que me recuerdo yo que en años brindaba algunos talleres, capacitaciones, cosas así, que es lo que manejo porque nunca tuve la oportunidad, entonces me imagino yo que por ahí, pero o sea, es que es lo que te digo, no importa si hay o no una relación, ellos lo que están buscando es cómo armar un plan y ver, aunque no tengas nada que ver, ver cómo sí tengan que ver. Ellos están buscando de la nada alguna excusa, alguna cosa o algún invento como que digan, nosotros entrevistamos a una serie de periodistas como parte de todo el juego y todo el plan que yo siento que ya ellos tienen contra doña Cristiana Chamorro. ¿Está el gobierno entonces criminalizando esa relación entre la fundación y un medio de comunicación? Recordemos que la Fiscalía, que es la que debería defendernos y debería de ser independientes, pero lamentablemente pues en este país los antecedentes no dicen eso. Los antecedentes lo que te dicen es de que ellos se han estado prestando a acusar falsamente, por ejemplo a una cantidad de jóvenes que hoy son presos políticos, nosotros mismos, o sea, yo te hablo por mí, yo he sido víctima de ellos porque nos han acusado falsamente. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, en mi caso, antecedentes de que esta entidad no te da confianza, entonces que puedes esperar, y como yo hay mucho, porque lo vemos en las noticias, porque están ahí, no son inventos. Entonces, para mí, que ellos se están prestando a no ser profesionales, y en vez de hacer su trabajo, y en vez de deberse al pueblo a defender y a investigar correctamente, ellos lo que hacen es prestarse para levantar falsos, para levantar calumnias, para levantar injurias, y para prestarse también al final a que te hagan casos que nada que ver, que son en tu contra. Por ejemplo, en mi caso, yo a mí me hubiera gustado que la fiscalía, en vez de mandarme una cita en la que no tengo nada que ver, una citatoria, me hubieran citado para ver mi caso, porque yo ante la fiscalía, puse una denuncia por intento de asesinato, en octubre del año pasado, cuando las turbas andinistas en Masaya me atacaron con piedra. No sé si te recordás, estuve entre la vida y la muerte, mi esposo, pusimos la denuncia, y es hasta hoy, y nadie de la fiscalía se ha preocupado por investigar mi caso. Aproveché ahí para preguntar, y sencillamente me dicen que ellos están en otro caso, y que ellos desconocen de mi caso. Que no se dan cuenta, que no saben, que ellos estaban fuera de Managua, que ellos no estaban aquí, y así, así, y que no se enteran. Como ya lo has dicho, tu esposo, el periodista Miguel Mora, fue encarcelado durante seis meses después de la ocupación y el asalto de 100% Noticias, junto con Lucía Pineda, la jefa de prensa. ¿Crees que es una nueva amenaza esta para silenciar al canal? El canal 100% Noticias, o no el canal, pues ahora la plataforma, ¿verdad? Porque están en internet, ellos están desde Costa Rica. Porque lamentablemente, ni a mi esposa ni a mí nos permiten ejercer nuestro trabajo, ni siquiera podemos hacer eso. Porque no te dejan aquí, porque ya te caen encima, como dicen. Y desde 100% Noticias de Costa Rica no nos van a callar. O sea, recordad que mi esposo y Lucía prefirieron ir a la cárcel antes de callar la verdad. Porque hubieron amenazas antes. O sea, nosotros pasamos todo el 2018 con amenazas, con asedios. Amenazaban a todos los periodistas, les cateaban sus casas, los perseguían, nos asediaban, nos intentaban quemar el canal. Cada vez que habían marchas pasaban atacándonos, tirándonos piedras. Nos pusieron patrullas, nos andaban siguiendo. Era una cosa, drones. Si vos te acordás, nosotros vivimos un año de asedio constante, donde era una cosa que no podía, de todos los días. O sea, nos andaban siguiendo, patrullas. Lo que hoy muchos siguen, lo que hoy muchos viven, nosotros pasamos un año completo viviéndolo. ¿Por qué? Por resistirnos a dejar de informar. Por resistirnos a dejar de estar del lado del pueblo, dando a conocer lo que estaba sucediendo en nuestra nación. Y terminó con el encarcelamiento de Lucía y Miguel. Hasta entonces pudieron callarse, podría decir, a 100% Noticias, o pretendieron callarlo, hasta que los encarcelaron. Esa noche que nos cayeron, terrible, un 21 de diciembre, que fue que cayó. Y aún así, ellos lo hacen para callar nuestras voces, para callar a 100% Noticias. Pero 100% Noticias continuó, a pesar de que muchos periodistas, hoy por hoy, continúan en el exilio, porque tenían órdenes de captura y hasta amenazas. Amenazas de muerte de sus propios fanáticos, de sus propios paramilitares, como se les llama. Entonces, hoy por hoy, 100% está del exterior, porque acá en Nicaragua no se permite que nosotros podamos ejercer. Lo que pasó ahorita con Confidencial, que se tuvo que haber ido a Costa Rica para poder continuar, medio quisieron regresar y ya otra vez se los están impidiendo, les robaron sus equipos, les hicieron todo lo que vos sabés que hicieron. Entonces, así estamos aquí en Nicaragua. No te dejan ejercer, se tienen que andar ahí los periodistas escondiendo. Por lo tanto, desde el exterior, yo tengo, porque pues lo veo, y Lucía está comprometida y ella dice que va a continuar desde el exterior informando con los periodistas que están allá en el exilio. Verónica, ¿qué esperas ante esta escalada represiva contra los periodistas independientes? Bueno, yo lo que espero, ¿verdad? Lo que uno a veces desea es de que ellos calmen esas represalias, ¿verdad? Eso es lo que uno añora, uno dice, pero esperamos de que esta gente recapacite y que deje de creer que los periodistas son sus enemigos por el hecho de informar. O sea, si vos no querés que se informe cosas malas, deja de hacer cosas malas. Deja de seguir a los jóvenes, deja de estar intimidando a las personas y entonces no habrán ese tipo de noticias. Por el contrario, pues, habrán noticias de que te querés la paz, de que querés encauzarte, qué sé yo. Pero mientras no esté eso, mientras esas condiciones no estén en nuestro país, van a haber ahí denuncias, porque la gente siempre está buscando a los medios para denunciar. A ellos se les olvida que los periodistas, lo que nosotros únicamente hacemos es recopilar, que nos dejen ejercer nuestro trabajo como periodistas, que nos dejen, es nuestro derecho constitucional y que se calmen con la presa independiente, que dejen de estar criminalizándola. Pero últimamente lo que vemos por el contrario es que ellos están arreciando este tipo de cosas y qué lástima, pues, porque en un periodo de campaña electoral donde se supone que debería de haber completa libertad, libertad para cubrir a los candidatos, libertad para cubrir campañas. Sin embargo, acá ni siquiera eso hay, porque más bien están teniviendo, están a los que pretenden, al menos, querer ser candidatos de algo. La censura no puede existir en esta época. La censura es una estupidez de los autoritarios para tratar de controlarlos, pero se les olvida que ellos quizás pueden controlar la televisión y la radio y la prensa escrita, pero jamás pueden controlar esto que tenemos ustedes y yo. Estas redes sociales no se pueden censurar. No importa lo que hagan, ustedes y yo podemos decir lo que quieran. Así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial, donde les dicen la verdad, donde saben realmente lo que está ocurriendo, porque la censura en esta época sencillamente no se puede aceptar.